¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Ah, el hospital me ha hecho para ir a la tercera vez que vaya, pero lo voy a tomar ya, porque es una cosa que hay que hacer porque quiero. No, no se lo han perdido ni nada. Me quiero una porrisa. No, pero ni el rey de sombra. ¿Pero lo digas de quién? No, 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 no. No, 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 no. Está bueno. Aquí no dice queaba, aquí, con el sectoral con el hospital. A ver, ahí, 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 ahí. A ver, ahí, ahí. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Por el suelo 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 Por el suelo